Adriana Paselín García se convirtió en otra víctima en la interminable cadena de feminicidios en Oaxaca. La muerte del estudiante del quinto semestre de telebachillerato fue confirmado por autoridades de ese lugar. Los hechos ocurrieron en el pueblo de La Toma, que se ubica en el municipio de Mazatlán, Villa de Flores, y donde la población no rebasa los 30 habitantes. Es una comunidad marginada y de extrema pobreza. La joven estaba desaparecida, por lo que su familia y amigos realizaron una búsqueda en veredas y cañadas. Adriana fue encontrado muerta, sepultada clandestinamente y oculta con ramas. Murió violentamente. Hasta el momento no hay presuntos responsables detenidos. Con información de MBM Televisión.